por fin ha llegado la bicicleta de carretera como os dije en el vídeo quería saber nuestra opinión saber si queríais ver contenido con la bicicleta de carretera creo que también fue un poco excusa para conocer vuestra opinión y terminarme de convencer de tener una bicicleta de carretera ya que siempre había tenido bicicleta de carretera ya que por los motivos que os dije ahora mismo no tenía bicicleta estuve mirando he tenido varias opciones barajando diferentes posibilidades pero al final ha sido esta la elegida scott foil 40 del año 2014 y os adelanto que la bicicleta no es mía bienvenidos a un vídeo más si no estáis suscritos al canal darle al botón de suscribir pero antes de pasar a la acción hay que terminar de ajustarla a mi gusto bueno como os he dicho la bicicleta no es mía es de un amigo que me la ha prestado y es que para poneros en situación bueno más que poneros en situación todos conocemos cómo está el mercado con la demora de los plazos de entrega no hay unidades no hay componentes está siendo la cosa un poco caótica y sobre todo si queremos algo nuevo y algo en especial pues ocurre esto hable con berria lo primero de todo y me dieron plazos de entrega de octubre noviembre diciembre entonces desestimé esa opción ocurría lo mismo con otras marcas porque fui a tiendas a preguntar a comprarme la bicicleta pero ocurría básicamente lo mismo con plazos de entrega bastante largos luego también dependiendo de tu presupuesto y de lo que quieres pues hay unas cosas u otras entonces el círculo se hace más pequeño por lo cual esa opción también la descarte fui al mercado de segunda mano estuve viendo diferentes cosas pero vi que los precios estaban muy caros para lo que se estaba vendiendo pero claro viendo que no hay unidades nuevas hay mucha demanda de bicicletas el mercado de segunda mano aumenta los precios y mi amigo con su buena alma caritativa me dijo johan no compres nada porque la burbuja está bastante hinchada cuando el mercado se estabilice ya te comprarás algo mientras si quieres tengo esta bicicleta la puedes utilizar te la pones a tus medidas y por lo menos puedes salir a entrenar y disfrutar de ahí de la costa blanca que tienes para aburrir y nada eso ha sido el por qué tengo esta bicicleta la scott foil 40 y bueno ahora toca hacerle los pequeños cambios que lo único que he hecho ha sido subirle la tija de sillín salir a dar una vuelta primeras sensaciones y ahora razón de esto voy a hacer las modificaciones para dejarla a mi gusto y nada lo dicho vamos a hacer los pequeños cambios a la bicicleta y nos vamos a rodar bueno la altura de sillín es correcta lo único que está un poco impuntado hacia adelante por lo cual voy a subir un poquito más la punta y dejarlo más horizontal porque me estoy me escurro hacia adelante es muy poquito lo que hace falta que creo que así está bien bueno lo siguiente es la potencia quiero bajar una arandela debajo subir un poco el manillar ya que veo que está demasiado bajo para mí y ahora quiero intercambiar los botelleros ya que éste tiene salida lateral puesto aquí en el tubo vertical el bidón sale por la izquierda por lo cual si lo pongo en esta posición el bidón sale por la derecha que es por donde lo cojo y lo saco yo y este que tiene salida por encima pues lo pongo en el tubo vertical intercambio y creo que con esto de momento ya va a estar bueno otro ajuste casi casi que obligado en la bicicleta de carretera la lucecita roja con que parece una tontería por lo menos tenemos algo más de visibilidad en verde bueno después de un rato de pedaleo pasamos a bost y empezamos el puerto del maimo bueno pues al final se ha quedado un buen entrenamiento unos 60 kilómetros algo más de dos horas 650 metros de desnivel y por fin he vuelto a entrenar en bicicleta de carretera por sitios que salía a frecuentar bastante sobre todo el maimo y la parte de busot hoy ha tocado el maimo la subida por agosto y hasta arriba del todo y la verdad que me ha gustado mucho los ajustes a la bicicleta también a lo mejor hay que hacer alguna pequeña modificación como los cables de freno para que las manetas tengan algo más de juego la arandela seguramente poner la otra también debajo para levantar un poquito más el manillar bueno espero que el vídeo se haya gustado suscribiros al canal porque el próximo toca berriamaco y circuito xco nos vemos